Solo en Él estoy seguro He intentado verlo No podía creerlo Que me escogiste a mí A ser victorioso en ti Y aunque no soy perfecto Me das lo que no merezco Y todo lo rompo en mí Es restaurado en ti Vamos, dilo Tú eres el vencedor Gigantes ganan ante ti La victoria en tus manos está Yo soy quien dices que soy En ti yo seguro es hoy Hoy me encuentro En un lugar celestial Victorioso Con el Dios que todo Me conquistó Ahora puedo verlo Me enseñas cómo recibirlo No me tengo que esforzar Vamos, dilo En ti hay victoria Tú eres el vencedor Gigantes ganan ante ti La victoria en tus manos está Yo soy quien dices que soy En ti yo seguro es hoy Hoy me encuentro En un lugar celestial Victorioso Con el Dios que todo Me conquistó Y al levantar mi voz Todo muro caerá Tengo la autoridad Que Cristo me firmará Y tan solo al hablar Milagros sucederán Yo tengo la autoridad Que Cristo me vino a dar Vamos, levanta tu voz Y a levantar mi voz Yo tengo la autoridad Que Cristo Que Cristo me vino a dar Tú eres el vencedor Gigantes ganan ante ti La victoria en tus manos está Yo soy quien dices que soy En ti yo seguro estoy Hoy me encuentro En un lugar celestial Victorioso Con el Dios que todo Hoy me encuentro En un lugar celestial En un lugar celestial Victorioso Con el Dios que todo Conquistó Vamos, Dios Tú eres el vencedor Tú eres el vencedor Él es el vencedor Con el Dios que todo Conquistó Con el Dios que todo Él conquistó Gracias por ver el video.